5 minutos de Rojo El primer partido frente a Costa Rica seleccionó Yo creo que el profesor lo tenía en su mira Creo que era un jugador muy importante para la selección Joven todavía, pero ya rico de la experiencia Y está jugando en Portugal, lo cual no es fácil Se lesionó, Víctor, no sabe que esas cosas ocurren Y entonces, él estaba convocado, iba a estar convocado para esta partida Así que vamos a tener que esperar que su lesión evolucione para volver En el caso de Miguel Benítez, tuvo una operación muy importante Que según él, sus propias palabras, cuando conversé la última vez con él Piensa que va a estar recuperado recién Yo pienso que para el partido con Ecuador o el partido con Bolivia Él podría estar de vuelta O sea, unos meses tiene todavía Tiene por lo menos un mes y medio, dos meses ¿Cuántos hijos tenés? Estoy casado, ahora van a ser, hace 12 años que me casé Y tengo cuatro hijos, tres hijas mujeres La mayor de 11 años, se llama Andrea O sea, que en busca del varón fue la segunda La segunda, Verónica, de 9 años La tercera, Paulina, de 7 años Y sobre la hora, llegó Juan Ángel Junior Tiene cuatro años Cuando estaba a punto de cerrarse Y ese rita, para hoy dice rita Qué varón Dice que no te iba a gustar Pobre prójimo Esas son las cosas que uno veía de sus padres Las cinco Las cinco Silvio Blanco pregunta ¿Por qué Javier Ferreira no está convocado a la selección? Siendo que es el goleador y el mejor jugador extranjero en Colombia Sí, un jugador importante Bueno, pero es el técnico que convoca Claro, es el que decía Sí ¿Y qué pasa con tu familia? ¿Se va contigo tu señora, tu hijo? De repente en estos viajes Ahora, a Cochabamba no fue nadie, ¿verdad? Pero a la cancha están yendo Y en los viajes, esperemos Que si estamos en Francia, evidentemente Estamos esperando A la cancha se están yendo Mis hijas mayores Los más chicos, evidentemente, se quedan dormidos O sea, no aguantan mucho Pero las mayores se van Y me acompañan mucho Y miran cada partido por la televisión ¿Verdad? Cuando están afuera Y realmente hay un entusiasmo muy grande Porque anteriormente Tanto cuando estuve en 0 en el 90 Como cuando estuve en el departamento de selección Y fuimos a Barcelona Era demasiado chico Y realmente ni siquiera la entusiasmaba Y no participaba Y una de las grandes cosas en esta eliminatoria Es que mi familia me está acompañando permanentemente Y eso es un motivo de satisfacción Es lindo estar acompañado y motivado Por su propia familia Bueno, casi hablamos solamente Con el dirigente deportivo Un poco hablamos con Juan Ángel Napusto ¿Vos seguís siendo el dueño del primero de marzo? Sí, yo sigo siendo el propietario del primero de marzo Sí, pero está Y también de Caracol Pero mi hermano Y Ángel Guerrero Están manejando En lo que se refiere al boliche Yo ya le transfería a mi hermano Hicimos un arreglo Caracol Caracol hicimos un arreglo Y ya no tengo mucho tiempo Como va a poder ubicarme O ocuparme de eso Estás en otra cosa ¿En qué está vos, Juan Ángel? Por mi trabajo Mi trabajo es distribuir a Gloria ¿Verdad? Donde estoy hace mucho tiempo La poeta conozco Y tenemos una importadora ¿Verdad? Tenemos productos americanos Que nosotros distribuimos acá También tenemos una empresa Que se llama Renaza Donde también distribuimos Fili Mori Y también tenemos la cerveza Mil Este... Contamos si es cierto Esa es una leyenda en este país No es una anécdota Es una leyenda Siempre que vos le dijiste Que a dos mil Papá quedó una radio Y te puso a... ¿Sabes quién le contaban eso? ¿Sabes quién le contaban originalmente? No Eso... ¿Te acuerdas que los compadres Actuaban en esa... En una de esas... En una de las parrilladas Sobre el aviador del charco? No recuerdo cómo No los nombres Había tres padres No es algo que vos No es una de esas... Sí, bueno Entonces dice que una de las compadres Estaban ahí Dice que yo me fui En el año 75 Y le dice Le dije Papá, papá Porque era la después Justo en el 75 Comenzaron la EF Me te acuerdas que estaba muy fuerte Tajú era una de las... Sí, primera Sí Canal 100 Canal 100 fue la primera Sí, la primera Pero después vino Tajú Que el canal 100 todavía no era a la estero Creo que Tajú fue la primera Yo no, canal 100 fue la primera Bueno, pero no sabes Bueno, empezó Tajú también Sí Entonces dice que yo no fui Bueno, se pasaba Chacoreal creo que también Mucha música brasileña Y entonces Dice que me fui Y le dije Papá, papá Quiero que me compre una Una radio FM O sea, pero lo que tú querías Era un mini En aquel día Bueno, existía un mini componente Y entonces Lo compré el 1 de marzo Y eso contaban los compadres O sea que no es cierto ¿Y cómo se le ocurrió poner la radio? A tu papá se le ocurrió, ¿verdad? Fue idea de Alcides Alcides Alcides, sí Con papá Alcides ¿Cómo te llevabas con Alcides? Bien Estuvimos juntos ahora En Cochabamba Le invité Y después En un momento Solamente a vos Se te puede ocurrir Y después se quejaba Yo me fui la vez pasada ¿Qué hago acá? En el vuelo inaugural De estar a Iquique Nunca te vayas a Iquique Salvo que sea por necesidad Rosana Gómez Bueno Paren ya con las llamadas Porque no vamos a tener más tiempo Rosana Gómez quiere Si quién le parecía Él que fue el mejor número 10 Que tuvo la selección En los últimos tiempos Número 10 Número 10 en los últimos tiempos Bueno No sé cuánto ¿Cuánto duran los últimos tiempos? Por eso Depende Cuando Arrúa No sé cuánto duran los últimos tiempos Marcelo Fernando ¿Por qué no has tenido en cuenta Un goleador por excelencia Como Adriano Samaniego? Está viejo ya Adriano ¿Eh? Carlos Póngelos ¿Con qué pie empezamos Si tenemos un técnico brasilero Y reconociendo que son mejores que nosotros? Discutándole por eso Bueno ¿Querés dónde están? ¿A quién le vamos a pedir que nos enseñe ¿Uno qué peor que nosotros? ¿Por qué no le convocan a Richard Valle? Que Pablo Richard estuvo lesionado Ahora ya está recuperado Hizo un excelente partido La semana pasada Yo pienso que Pablo En el momento que lo necesite Lo va a convocar Tiene sentido que Pablo Es súper abierto Si se juega José Garoso Puede jugar Richard Valle Bueno Llegó el momento de fecharte el regalo ¿Tragiste algo para...? Traje algo que va relacionado al Luis Creo que... Acá está Luis Algo que va relacionado Esto es un obsequio de la Liga para...